Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ya con la camiseta puesta estamos con la doctora Daira Faisuri Dorado, gerente de Indervalle. Cuenta regresiva de tanto evento que hay, esta de 2023. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Así es, hoy tuvimos un desayuno con nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, dándole el agradecimiento a toda la dirigencia deportiva del Valle del Cauca. Tuvimos a las ligas, al equipo metodológico y al centro de medicina, todos los que hacen parte de la subgerencia de competición, con nuestra junta directiva, porque pues es la recta final, digamos que hoy lo que hicimos fue un acto muy simbólico de la unión, de lo que es el Valle del Cauca, del trabajo que hemos venido haciendo y de los resultados que esperamos tener en estos Juegos Nacionales y Paranacionales. Qué bueno ya tener posicionado el nuevo director, ha tenido muy buena aceptación, además con mucho bagaje, mucha experiencia el doctor Baltasar. Pues nos da un parte tranquilidad, la semana pasada que estuvimos en Manizales con la ministra, la doctora María Isabel Urrutia, tuvimos la oportunidad de conocer pues de primera mano la noticia, de que llega una persona del deporte, que conoce, que tiene la experiencia y que nos da a nosotros una prenda de garantía de que vamos a trabajar para poder en esta recta final tener los escenarios a punto, tener toda la parte de la organización de los Juegos y lograr llegar con todo preparados para noviembre de este año. Y no solamente lo deportivo, doctora Faisuri, sino que también en lo administrativo, lo logístico, porque Cali va a tener varias disciplinas acá. Por supuesto, pues Cali tiene softball, béisbol, ciclismo de pista, aquí tenemos uno de los mejores velódromos de Sudamérica y en el lago Calima tenemos nosotros los deportes náuticos. Buenaventura tendrá también su participación con surf en la barra. ¿Podrían llegar más deportes? Lo hemos dicho en todos los espacios donde hemos estado con nuestra gobernadora, estamos confiados del trabajo que se está haciendo por cada uno de los secretarios de deporte, de las alcaldías y de los departamentos. Si en algún momento se llegase a presentar una situación y no permitiera que se estuvieran los escenarios a punto, pues precisamente por eso el Valle del Cauca fue el aliado para poder presentarse a esta postulación de los Juegos Nacionales y es precisamente porque tenemos la alternativa de que en caso de que no se generen los escenarios, pues que podamos contar con la parte alterna. Valle del Cauca no solamente Cali, tiene demás municipios como Uga, Palmira, Yumbo, que cuentan Jamundí, que tienen unos escenarios a punto y que pueden recibir este tipo de competencias. Por obvias razones Cali está dispuesto con todos los escenarios, cuenta regresiva, pero además con la convicción de retener título. Ese es el objetivo a la Dama del Deporte, queremos darle esa alegría, además porque hemos tenido un proceso de 7 años donde hemos garantizado una atención integral a nuestros deportistas. Hoy tenemos los 300 entrenadores, 18 preparadores físicos, el equipo metodológico y los más de 100 profesionales especialistas del Centro de Medicina que nos permiten tener esa atención integral y generar un muy buen proceso dándole lo mejor a nuestros deportistas para los resultados en estos Juegos Nacionales y Paranacionales. También informamos que vamos a dar apertura a la Villa Deportiva ahora en el mes de febrero con nuestra gobernadora, posibilidad que nos permite tenerle la alimentación garantizada, pero además la concentración que ellos requieren para poder dedicarse a sus entrenamientos sin ningún inconveniente, sus apoyos económicos, pasamos de 750 deportistas apoyados con las competencias que tuvimos en diciembre, con los clasificatorios, hoy tenemos más de 830 y una gobernadora comprometida con los recursos que nos permite garantizarlo con su reconocimiento económico, con su pago en la seguridad social, pero además aquellos que han accedido a beneficios de becas académicas que continúen con su formación profesional porque sabemos que el deporte tiene un ciclo y que como tal para nosotros también es importante esa persona que está detrás de esos resultados y que es quien va a continuar ejerciendo su profesión. Y sin lugar a dudas esto va a tener un final feliz porque hay un muy buen equipo. La doctora Faisuri nos alegró saludarla y vamos a estar allí hasta el final de este 2023. Seguiremos con ustedes como aliados estratégicos informando todo lo que hemos venido haciendo y esperamos contar también con su presencia en estos Juegos Nacionales. La doctora Laira Faisuri Dorado en Logros para Contar. La doctora Laira Faisuri Dorado en Logros para Contar.